Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. ¡Buenas tardes! Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Destino Turístico. Una vez más, estamos como todos los viernes por Conexión Abierta hasta las 16 para viajar, como hacemos siempre. Programa número 69 hoy. Me acompaña en este viaje Tene Mármol desde los controles. Y hoy nos vamos al corazón del Océano Índico. Vamos a hacer Destino Sri Lanka, la isla de las mil maravillas. Así que tenemos un programa que tenemos mucho por descubrir y por disfrutar. Vamos a tener tres entrevistas. Primero con un guía local, en directo desde Sri Lanka. Y luego tendremos también una entrevista con una diseñadora de viajes española y un viajero frecuente de Colombia. Así que tenemos distintos puntos de vista para hacer una mirada integral, para que cada uno pueda armar un viaje perfecto a su medida para este país. Que decimos, tiene características como que es muy importante la producción de té. La comida es picantísima, como bueno, siendo vecino de India ya lo podemos esperar. Y bueno, tiene 37 variedades de arroz. Así que tenemos arroz para elegir de cualquier tipo, para probar ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Todo el día comiendo arroz podemos estar. Y según dicen, te regalan una tarjeta para conectarte, conexión a internet, una SIM card gratis. Una vez que llegás al aeropuerto, cuando te están controlando el pasaporte. Así que, bastante interesante. Es un país que tiene varios sitios que son patrimonio de la humanidad. Ya sea culturales, seis y dos naturales. Y también tiene varios parques nacionales. Varios parques nacionales, el elefante es sobresaliente, los monos son sagrados. Así que hay muchas cosas para descubrir. Y hay un jardín botánico que es excepcional. Es excepcional a nivel primer mundo. Así que vamos a tener que preguntar a nuestros expertos que nos cuenten de todos estos lugares. Que nosotros queremos descubrir. Bueno, ya hicimos la presentación. Estoy listo como para viajar. Me ajusto los cinturones y hacemos destino Sri Lanka. Estás escuchando Destino Turístico. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sumate y viajemos por el mundo en destino turístico. ¡Gracias! ¡Ayuboban! ¡Ayuboban! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! La palabra que te entendí en ceilandés ya me la olvidé, así que bueno, me la tuviste que recordar. Escuchame, Amzil, ¿sabes qué te voy a pedir? Si podés girar el móvil para que se te vea la cámara completa. Así que a lo mejor la grabación. Mientras tanto, estamos haciendo Destino Sri Lanka y estamos por comenzar con esta gran aventura que nuestro invitado Amzil nos va a guiar por su país. Detalles técnicos. Piense que estamos de continente a continente y estamos tratando de adaptarlo. ¿Se pudo acomodar? Se ve al revés. Bueno, déjalo, déjalo como estaba porque se ve al revés. No, no se ve. Tenés que... Tenés que habilitar rotar la pantalla, pero bueno. Está bien. No importa, se ve bien. Bueno, Amzil, ¿cómo nos querés presentar tu país? ¿Qué nos podés decir de Sri Lanka? Bueno, Sri Lanka es una isla muy bonita rodeada por océano indico y está situada cerca de India. La distancia más cerca desde India a Sri Lanka ya tiene solamente 32 kilómetros. Y Sri Lanka se localiza entre 5 y 10 grados al norte de Ecuador y 78 y 82 grados al este. Entonces, prácticamente Sri Lanka está situado en la línea tropical cerca de Ecuador. Entonces, tiene un clima típicamente tropical. Es una isla que tiene la playa alrededor y las montañas en el centro de la isla. Y también tiene una historia más de 2.500 años antiguos, documentados además. Y tiene también una naturaleza muy bonita. Es verde en todo el lado de la isla. Sí, siendo un país tropical, bueno, tiene esa ventaja que le permite tener buen clima y a su vez, bueno, la vegetación que estás mencionando. Y también vamos a ir viendo de a poco durante el programa la gran variedad de animales que uno puede ver en tierra, en aire y en agua, por dos lados. Sí, exacto. Bueno, Amsin, ¿sabes qué? Bueno, estaría bueno empezar por presentando la capital, Colombo, que es la ciudad donde probablemente uno llega desde el exterior. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, Colombo es la ciudad más grande de la isla y la capital comercial es Sri Lanka. Y siendo una ciudad, tiene mucha vida en Colombo y también culturalmente hay cosas. Y en Colombo mismo hay más de un millón de habitantes y es más moderno. Comparando con otros sitios en la isla, Colombo es más moderno. Ahí está la imagen. Bien. Y a ver de algunos de los sitios que uno puede recorrer. Por ejemplo, el museo, ¿qué nos puede decir del Museo Nacional de Colombo? Sí, el Museo Nacional es uno de los sitios más importantes en Colombo y un edificio colonial que fue construido en la época británica y en el siglo XIX más o menos. Y es uno de los museos que podemos visitar en Colombo y también se puede ver muchas cosas antiguas. Y también se puede entender la cultura, la tradición y también la historia antigua del país. Visitando ya el Museo de Colombo ya podemos tener una imagen sobre la isla y sobre la vida. Bien, y tiene un edificio muy particular que es una mezquita, mezquita roja, que tiene una pintura, se dice con forma de candy, o diseño de candy. ¿Cómo podrías describirla más técnicamente? ¿Candy? Sí. Mezquita. Mezquita. Muire. Era muy importante para visitar en Colombo. Y además, esta mezquita está situada en el sitio más comercial localmente. El sitio más comercial. y también uno de los sitios que se llama Peta, cerca del puerto de Columbo, y este mezquita fue construido por un comerciante indio. Mira, sí, 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 te decía Candy, Candy de la traducción del inglés caramelo, pero ustedes, porque espero que no haya generado confusión respecto de la otra ciudad que tienen en Sri Lanka, en el medio de Sri Lanka, que se llama Candy, con la letra K, que es como la capital religiosa. Sí, bueno, Candy es la segunda ciudad más importante en Sri Lanka, pero Candy es la última capital monárquica de la isla, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se acabó la monarquía en el año 1815. Candy, la palabra, la palabra de esta ciudad viene de un nombre, una palabra local que se llama Kande, Kande quiere decir la montaña o la colina, entonces con una acción en inglés se pronuncia Candy o Candy, se escribe con K, pero no tiene nada que ver con caramelo. No, 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 la otra, la mezquita tenía un diseño, pero bueno, no generemos confusión. Respecto de esta montaña que estás mencionando, es tipo una meseta, ¿no? En el medio de la llanura podemos ver una elevación. ¿La montaña? Sí, la Roca del León. La Roca del León es uno de los sitios más antiguos del país del siglo V después del Cristo y probablemente el sitio más visitado por los turistas que vienen en Sri Lanka. Y para los locales está considerado como el octavo maravío del mundo, pero no está oficialmente declarado. Pero uno de los sitios arqueológicos más importantes donde se puede escalar, subir hasta arriba de todo, que fue una fortaleza muy bonita y tiene también las ruinas en el abajo de esta roca y también arriba. Y arriba se puede ver un tipo de balsa que fue la piscina real que está tallada en la roca misma. Es impresionante. Y la vista es algo maravilloso. Y cuando llegáis arriba de todo, la vista panorómica de 360 grados es impresionante. Y también tiene las pinturas de frescos. Son algo muy importante. Por eso este lugar está oficialmente declarado como Patrimonio Mundial de Humanidad por UNESCO. Claro, tiene una combinación de unas características muy importantes, como mencionás vos. Y respecto de la parte religiosa, podemos decir que para los budistas esta ciudad es muy importante, Candy, por el templo. Sí, por el templo de dientes de Buda. ¿Qué nos podés decir al respecto? Oficialmente, el diente de Buda, el diente sagrado, está considerado como un símbolo de soberanía que fue traído aquí en Sri Lanka en el siglo IV después del Cristo. Y cuando trajeron, lo dejaron en Anuradopura, que fue la capital en aquella época, la capital monárquica. Entonces, era una tradición de guardarlo o protegerlo en la capital misma. Por eso, cada vez que cambiaron la capital monárquica a la isla, lo trasladaron. Entonces, finalmente, Candy fue la capital monárquica y trajeron el diente de Buda a Candy mismo. Y entonces, está en Candy siempre porque después de Candy no hubo más capitales monárquicas porque se acabó la monarquía después de llegada de los británicos. Entonces, este templo es el templo más sagrado del país donde se van todos los peregrinos budistas para visitar y también para atender las ceremonias. Entonces, es uno de los sitios más importantes. Y también el templo antiguamente fue construido en el siglo XVI. Luego, los reyes que han seguido, hicieron también renovaciones y también luego hicieron un poco más grande. Está situado al lado de un lago precioso y también la montaña detrás y justo en la ciudad misma. Bueno, Amsit, si podés bajar un poquito la cámara porque te corta la... Ahí está, perfecto. Bueno, y respecto de un sitio muy interesante que podemos encontrar cerca de Candy, es el Jardín Botánico de Peradenía. Peradenía, Jardín Botánico Real de Peradenía, que está considerado como el segundo mejor jardín botánico del mundo, después del Jardín Botánico que se llama Kew Garden en Londres. Y originalmente, este jardín fue un jardín placer de los reyes de Candy. Luego, cuando llegaron los británicos y convirtieron este jardín como un jardín botánico, plantando las plantas que suelen crecer en los países tropicales. Así hicieron como un jardín de experimentación. Entonces, trajeron un montón de... muchos árboles y también las plantas. Y este jardín es uno de los jardines preciosos porque tiene una buena colección de orquídeas y también palmeras. Y el centro del jardín tiene un árbol ficus que es gigante. Y también tiene más de 4.000 tipos de árboles y flores y plantas. Es muy coloroso. Sí, tiene un camino largo con árboles gigantes. Sí, hay un montón de árboles gigantes y también hay camino circular y se puede... Hay varios caminos, entonces se puede pasar aún el día entero. Mucha gente de aquí van con los niños y también hacen tipo de salida con los colegios para visitar este jardín y también se puede aprender el botánico del país. Bueno, y pasamos a la fauna. ¿Qué te parece, Amsil? Y hablamos un poco de los elefantes. Un animal muy importante para tu país. Sí. Sri Lanka, bueno, se puede decir también es un emblema del país, el elefante. Y el elefante en Sri Lanka es algo especial para nosotros culturalmente, históricamente y también para hacer tipo de safari, aventuras. Y entonces aquí en Sri Lanka tenemos unos 21 parques nacionales. Probablemente en todos los parques nacionales suele haber elefante. Y en Sri Lanka tenemos elefantes asiáticos, el animal más grande que podemos encontrar aquí en Sri Lanka. Y tenemos unos entre 6 o 7 mil elefantes salvajes en Sri Lanka. Y también tenemos orfanatos de elefante. Hay dos orfanatos más importantes y hay uno que se visita muchísimo. Bueno, es una atracción turística, podemos decir también. Si no, este orfanato fue establecido para proteger los elefantes, sobre todo los huérfanos. Y culturalmente se utiliza también mucho, por ejemplo, tenemos una fiesta enorme en Sri Lanka que está en Kandi. Es una fiesta religiosa al honor de dientes de Buda. Durante esta fiesta se puede ver una procesión muy, muy, muy bonito. En este proceso suele ver los elefantes, hasta 100 elefantes, caminando en la calle con la gente bailarines y con todos. ¿Y los monos lo consideran animales sagrados? ¿Tienen algún rango especial los monos? Monos no son sagrados, pero en Sri Lanka tenemos tres tipos de monos. Monos, mono macaco y luego tenemos mono que está en color gris, que se llama Grelanga, longures, como gibón en África, por ejemplo. Luego tenemos otro tipo de mono que suele ver más en la montaña y también en los árboles altos. Es algo raro, es autóctone de aquí, se llama Beamanqui. Coloquialmente llamamos Beamanqui, que es un poco similar como oso. Pero en los templos, generalmente uno encuentra a los monos, ¿no? ¿En los templos tienen alguna presencia? Sí, sí, casi en todos los sitios arqueológicos se suele ver los monos. En Seguiria, en Dambula, en Anuradapura, aún en Jardín Botánico hay bastantes monos. Son monos macacos. Sí, bueno, y contanos, para terminar, por favor, respecto a las playas. Ya que nos mencionabas que están rodeadas de todo mar, ¿qué nos puede decir de las playas? Las playas. Sí. Bueno, aquí en Sri Lanka tenemos playas alrededor del país y hay playas que podemos utilizar para hacer surf o los deportes acuáticos. Y también hay playas con corales y los peces. Se puede hacer snorkeling, casi todo tipo de deportes acuáticos. Y también hay playas con arena fina, muy bonita. Y entonces, aquí en Sri Lanka es algo muy, muy especial que podemos utilizar la playa en cualquier momento del año. Y elegiendo las costas donde tiene que ir según el cambio de clima. Por ejemplo, en Sri Lanka tenemos dos monzones. Monzón de noreste y monzón de sur o oeste. Entonces, por ejemplo, a partir de abril-mayo, la playa más bonita y la playa donde tiene que ir es en la costa noreste y el este. Entonces, son dos sitios importantes que se llaman Trincomale y Pasecura. Luego, de diciembre hasta mayo, la playa más importante donde tiene que ir es la playa al sur oeste y el sur. Hay varios sitios, como Mirissa, uno de los sitios muy importantes, una playa muy bonita. Y además, se puede ver las ballenas gigantes, las ballenas azules. Entonces, así tiene bastantes posibilidades donde se puede ir en Sri Lanka. Hay varias playas en el sur y en el norte y en el noreste. Podemos ir todo el año. Buenísimo el recorrido. Amzil, Bohoma, Bohoma Stuti. Bohoma Stuti, Ayuboban. Ayuboban. Bueno, que sigas bien. Un abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, igualmente. Gracias. Gracias. Hace realidad tu sueño de viajar. Hace realidad, ya está. Hace realidad tu sueño de viajar. Hace realidad, ya está. Hace realidad. Hace realidad. ¡Suscríbete al canal! Destino turístico ¡Suscríbete al canal! El trabajo tecnológico Enseguida nos va a contar Todo lo que queremos saber Vamos a tener viajes en globo Vamos a recorrer las plantaciones de té También A ver si se está conectando Pilar Estamos esperando Así que vamos a recorrer la ciudad Un poco más La ciudad Recién mencionaba Amsil La ciudad de Colombo Tiene una torre gigante Tiene una torre gigante Una vista panorámica 360 Hay que ver si se puede recorrer Y bueno Vamos a ver todos estos lugares De la mano de Pilar A ver si ya se puede Está conectada Y a ver un segundito Si para entender Tenemos que ¡Suscríbete al canal! 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 Destino turístico Destino turístico ¡Suscríbete al canal! 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 luego holandesa y luego británica, y Gol casi toda ella todavía tiene vestigios portugueses y holandeses, con lo cual es como, diríamos, yo la podría un poco comparar como si fuera la Habana de Cuba por los edificios, o sea, es como entrarte en un nuevo mundo dentro de Sri Lanka y hay un faro y hay como una especie de, bueno, el fuerte de Gol, que es la antigua fortaleza, que allí al atardecer toda la gente, sobre todo los turistas, los viajeros y también la gente que vive allí, va hacia allí para ver el atardecer, a tomarse un refrigerio, a comer, y los atardeceres de Sri Lanka son araranjados, son maravillosos, es, bueno, increíble. Y a su vez este fuerte, que mencionas, este fuerte holandés, es patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, casi todo lo que hay en Sri Lanka es patrimonio de la UNESCO. Es impresionante, tiene unos vestigios impresionantes. Buenísimo, y bueno, además de pasear en Tuk Tuk, ¿se puede, bueno, ir a hacer avistaje de ballenas? Las ballenas, sí, las ballenas normalmente se pueden ver desde la zona del sur, desde Miriza, en la época que es la época de Miriza, porque como mi compañero ha comentado antes, depende de la época del año, depende del monzón, tú irías a una zona de playa o a otra. Entonces, en el sur, que es la zona que normalmente sería en verano para vosotros y en invierno para nosotros los europeos, puedes hacer el avistadimiento de ballenas. Tú vas con unos barcos y entonces sales al amanecer y sigues a las ballenas. A ver, si te soy sincera, yo no soy muy partidaria porque es un poco como ir a la caza de la ballena, pero hay otras maneras de verlo. Puedes hacerlo, por ejemplo, con helicóptero, que es muy bonito también, o con catamarán, que no llevan los motores, es más suave. Entonces, las ballenas no se sienten tan agredidas. Pero puedes ver ballenas, puedes ver delfines, puedes ver tortugas, puedes ver en trincomalé, por ejemplo, en el este, puedes ver tiburones, puedes ver cantidad de especies marinas impresionantes. O sea, solo que te pongas las máscaras de snorkel, ya ves algo, ya alucinas. Bueno, y para seguir con la naturaleza, hay una laguna famosa de Potubil, creo que se pronuncia así. Ah, sí, eso se encuentra cerca de Arugan Bay, que es una de las zonas de playa que está, digamos, en el este también de la isla. ¿Y qué se puede hacer ahí? Es muy bonito porque eso es también para ver el amanecer. Es como un parque natural donde sobre todo lo que puedes ver son aves y tú vas y ves el amanecer en el agua y ahí vas con una persona que te va indicando, se va parando a las orillas para indicarte todos los animales que ves. Yo he llegado a ver hasta cocodrilos también y es impresionante porque además cruzas lo que es una playa que es muy típica para hacer surf, con lo cual también ves a los surfistas al amanecer, como están ahí, ¿sabes? En las olas. Es muy bonito, muy impresionante. Bueno, y también para seguir con la naturaleza y visitar uno de los parques más famosos, el Yala. Sí. ¿Podemos encontrar leopardos en este lugar? En Yala podemos encontrar leopardos. ¿Y qué más? Sí, puedes encontrar elefantes, puedes encontrar pavos reales, puedes encontrar búfalos, puedes encontrar monos, hay un montón. Puedes encontrar muchas aves, puedes encontrar linces, puedes encontrar, si tienes suerte, osos. Puedes encontrar un montón, bueno, cantidad de animales. No es como en África, pero es muy bonito. Porque, sí, es muy bonito. Y para conocer un poco de la parte cultural de esta ciudad, que al principio mencionábamos a Anuradapura, que es un sitio también de patrimonio de la humanidad, que hay muchos palacios, templos, ¿qué es lo que podemos ver en este lugar? Anuradapura es un complejo con muchos templos y edificios religiosos. En la antigüedad fue uno de los palacios de la época del reino de Ceylan. Y es sagrado y es un sitio de peregrinaje para los budistas, porque allí está plantado lo que es el árbol sagrado que dicen donde Buda estuvo meditando. Entonces, es muy bonito, sobre todo, yo aconsejo verlo lo que es al atardecer, porque es cuando se hacen las pujas. Las pujas son las ceremonias que hacen los budistas, se visten todos de blanco. Y en Anuradapura es especial porque hay una gran dágoba blanca inmensa y transportan una especie de lienzo con los tres colores de la bandera de Sri Lanka, que en verdad son los colores budistas, y van hacia allí y lo van enrollando alrededor de la dágoba, que es inmensa. Y todo el mundo participa, todo el mundo carrea la tela, hasta tú puedes. Te dejan, aunque no seas budista, te dejan. Es maravilloso, es maravilloso ver atardecer y ver eso. Te entra un... Bueno, sientes un renacer. Es interesante. Y si hablamos un poco de algunas características del día a día, de lo que podamos ver en la calle, ¿dicen que la gente te sonría a unos desconocidos? A ver, es una de las cosas más curiosas que yo vi cuando llegué a Sri Lanka la primera vez. Primero son las sonrisas, después es el... Porque te sonríen, siempre que no te conozcan te sonríen. Nada más mirarlos ya te sonríen. Impresionante. El olor, huele a especias todo, es impresionante también. Y los tuk-tukes, porque son hasta... Hay algunos que son como discotecas, llevan altavoces detrás. Los autobuses, yo viajaba en autobús para ir a trabajar y es una experiencia que aconsejo también. Y luego lo que es la comida. La comida para quien le gusta el picante, yo la aconsejo, el típico rice and curry. ¿Tú comen el arroz con la mano? Sí, en verdad el rice and curry es una base de arroz con diferentes especies, que llevan el dalfes con lentejas, llevan pollo, pescado, llevan diferentes cositas. Entonces lo cogen así, lo hacen una pelotita y se lo comen así. Lo comen con la mano. Y lo pueden desayunar, comer y cenar. A ellos no les importa. Todavía. Y otra cosa que me sorprendió es lo del ding, 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 que hoy yo digo yo. ¿Qué sería eso? A todos le hacen así. El meneo con la cabeza que al final tú ya llegas haciendo. Tú le preguntas a alguien algo y no te contestan sí o no. Te hacen así y se ríen. Es como que es un modo stand-by. Sí, hacen así siempre. Y eso es... Al final acabas haciéndolo tú también en el día a día. Te sentís parte de la sociedad, ¿no? Y quieres hacer eso. Sí. Sri Lanka es un país que te abre los brazos. Está encantado de recibirte. Es bastante nuevo en el tema turismo porque ha tenido muchas dificultades. Tema guerras civiles y tal. Pero realmente yo lo recomiendo. Es maravilloso. Es seguro. No te roban. Puedes decir, yo he ido sola, viajando sola. No me ha pasado nunca nada. Buenísimo. Tienes la cultura de Sri Lanka. Tienes la cultura un poco más india en el norte, que es la Tamul. Tienes todo englobado en una pequeña isla. Maravilloso. La isla de las mil maravillas. La isla de las mil maravillas, pero de verdad. Lili, un abrazo. Muchas gracias por el recorrido. Estuvo genial. Muchas gracias a vosotros. Ayubo, Juan. Ayubo, Juan. Chao. Chao, gracias. Las mejores aventuras y experiencias están en Destino Turístico. Ayubo, Juan. Ayubo, Juan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Ahí te queda mejor la imagen Vale Perfecto Bueno, estamos recorriendo este país tan interesante Que es una isla Pero tiene de todo, todas maravillas De todo ¿Cuál es la maravilla que más te impactó? Aparte El templo con el Buda de Oro Que son una serie De cuevas Que tienen unas pinturas Hechas por los antepasados de ellos Me encantó mucho El amor que ellos tienen por los elefantes Mirá O sea, está ese contraste Está el contraste entre la violencia De que fueron explotados Y que ahora los están como Rescatando, por así decirse Claro, vamos por partes Porque hay mucho para decir de cada una de estas cosas ¿Estuviste en un orfanato de elefantes? Sí, en una ciudad llamada Pinabalagua Pinabalagua Sí, los nombres, bueno A veces es un poco más ahí Sí, Pinabalagua Pinabalagua No te preocupes por eso Porque lo importante es que Quien vaya a Rilanga Que busque una fundación Que busque un santuario De elefantes Y bueno Y de esa forma puedes aprender ¿No? Puedes aprender mucho Correcto Hay forma Esa fundación Tiene una página Tiene una website Que ustedes pueden ingresar Y pueden hacer voluntariado Millenium Foundation Elefante Orfanato ¿Y cómo es esa interacción que tenés Cuando estás ahí con los elefantes Con estos animales tan gigantes? Básicamente Lo que El primer choque Te explican Tú entras Te explican Pagas una pequeña entrada Que eso va destinado a la protección de los elefantes Bien Es una reserva natural Entonces tú entras Te empiezan a explicar la historia Muchas personas Cuando yo empecé a subir historias Criticaban el hecho del orfanato Porque decían que los elefantes estaban Porque estaban encadenados Pero Pero cuando estuvimos allá Mi novia Nosotros cuando fuimos a Sri Lanka Mi novia es de nacionalidad rusa Entonces Ella es amante de los elefantes Decidimos Tomar un break Nosotros estábamos viviendo en China Cuando llegamos allá A Sri Lanka El Alquilamos un hotel llamado Bahía Bahía Sun Bay Que es de solo Con una vista Los elefantes Como ellos se bañan Cuando ya llegamos allá Empezamos a preguntar muchas cosas Sobre los elefantes Por qué las manchas Por qué todo Y nos empezaron Lo que más Nos causó como más curiosidad Es lo que te digo Lo de las cadenas Cuando nos dieron las cadenas Es porque Tú piensas que Es como tener un perro encadenado Pero pues es que es un perro De toneladas Que te puede matar Entonces Son elefantes Que son rescatados Y tienen temperamentos Muchas veces agresivos Porque El cuero de los elefantes Es un cuero Que es muy grueso Entonces Los que los adiestran Utilizan una punta Eso Utilizan como un bastón Con dos puntas Como en J Que es para chuzarlo Y para hacer que ellos Utilicen los comandos Y los obedezcan No sienten dolor Nosotros pensábamos Que sentían dolor No sienten dolor Es como sentir Una cosquilla para ti Y las cadenas Son para que ellos No rompan todo a su paso Básicamente Cuando tú llegas Cada elefante Tiene como un papá Un papá humano Y eso se va Y es como por generación Entonces El que nos tocó A nosotros Se llamaba Sally Era un macho De 35 años Entonces Sally Curiosamente No sé si lo puedo decir En video Pero mi novia Para esos días Tenía la regla Entonces Sally Era más amistoso Con ella Que conmigo Ajá Sí Él se acercaba A ella Caminaba Después de que nos Nos hicieron El primer tour Que fue explicarnos Como la historia De los elefantes Los colores Y el tema De sus manchas Cuando pasamos A alimentarlo Sí Ellos no tienen Básicamente Como casi todos los animales Ellos no tienen La conciencia Como digamos De decir Estoy lleno Voy a parar de comer No No son como los humanos Ellos pueden comer Todo el día Todo el día Todo el día Entonces también Esa es una base De frenarlos Porque pueden romper Todo a su paso Y comerse todo Entonces los tienen controlados Sí Tienen un hábitat distinto A vivir completamente En libertad Y necesitan tener Un cierto control ¿Y qué nos puede decir? El control Lo da el papá El control Lo da el papá El papá humano Sí, sí, sí Que lo hacen por su bien En realidad Bueno Sí Respecto de Otro tipo de animal Tenemos entendido Que estuviste en contacto También con delfines Con delfines También en Trincomalé Una playa Pagamos un Pagamos un ¿Cómo decirlo? Como No es un tour Porque básicamente Cuando tú estás allá Las empresas de tour Sri Lanka Es un país Que no está muy abierto El turismo Sí Y era muy costoso Cuando nosotros llegamos Nosotros fuimos en el 2019 En junio, julio En julio del 2019 Y en abril Había pasado una Involación De un Islámico De un De un musulmán Se había explotado Había matado Había matado Unas personas Entonces a raíz de eso Los precios en Sri Lanka Todos estaban Por el piso No había turismo No había extranjeros Éramos los pocos extranjeros Que habían en ese momento Por el miedo A que volviera a pasar Claro Pero ¿Cómo fue la experiencia? Alquilamos un Conseguimos un Un local Una persona de un tuk-tuk Tenía un amigo Entonces alquilamos un bote Y él nos llevó Por el mar abierto Casi media hora Buscando los destines Y empezamos a correr Empezamos a seguirlos Como ellos nadaban Ya Básicamente era como Verlos nadar Se acercaban Se acercaban Y nadaban cerca De donde tú estabas No está Es más como Como Por así decirlo Como ellos son muy conscientes De que los animales Se respetan Entonces Tú te acercas Pero hasta cierto punto No lo puedes alimentar Solamente los puedes ver Desde lejos Como a Tres metros Como a tres metros Bueno Vos en Colombia Tenés playas Increíbles Así que tu nivel De exigencia De ser bastante alto ¿Qué nos puedes decir De las playas De Sri Lanka? Caras Los precios son Para comparación Para Colombia Es un país Proctor Las playas ¿Qué tal estuvieron? Me gustó Miriza Miriza me pareció Una playa muy bonita Tenía una parte Llamada Coconut Palm Que es una vista Espectacular Que es La foto Para Instagram O para Postal Como tal Y la gente Seguida en el ámbito Mar azul La gente Seguida en el ámbito ¿Hasta tarde? Pues nosotros Nos quedamos Como hasta las Siempre Casi siempre Que viajamos Con mi novia Nos quedamos A ver el atardecer Siempre Es obligado En el mar Nos quedamos Como hasta las Siete de la noche Compramos una Botelleta de vino Y estuvimos Ahí sentados Como viviendo El atardecer Pero no había Casi gente Ya el local Como que Está más bien Como aburrido De ese tema No Tú no los ves Nadando mucho Aparte es una Playa grande Entonces No es muy turístico Ni siquiera Por ellos mismos Bueno Pablo Estamos cerrando ¿Querés comentarnos Algo más del viaje? ¿Qué te puedo decir? Sri Lanka es un país Que ofrece muchas cosas Lo tenía en una lista De espera Muy grande Para mí Está en el top 5 De mis países preferidos Conozco 42 Y Sri Lanka Está en el tercero En el tercer lugar Por todo Por los animales Por la cultura Por la riqueza De su gente Porque siempre Te saludan Con una sonrisa Porque siempre Son amables Te brindan comida Sin esperarlo Entonces son muy Por lo menos Para mí Que soy suramericano Tú sabes que acá Estamos muy abiertos A eso A llamar Ellos son muy Muy abiertos Al turismo Y al extranjero Buenísimo Bueno Te agradezco mucho Nosotros nos tenemos que ir La semana próxima Hacemos Uganda Destino Uganda Espero que les haya gustado Destino Sri Lanka Te mando un abrazo Pablo Hasta luego Gracias por todo Muchas gracias Que sigas bien Ya estamos Destino turístico Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A Cademad Y ya está asociado Y ya está asociado Y ya está asociado